Y distintas vías de Trapoto han quedado totalmente destrozadas tras el fuerte sismo de la madrugada del domingo. La mayoría de damnificados están incomunicados y esperan ayuda de las autoridades. Fue una tortura que parecía nunca acabar. Cientos de personas sentían como la tierra se movía con fuerza descomunal. Quedaron a oscuras y en ese momento solo se escuchaban gritos. La desesperación aumentó con el paso de cada segundo. ¿Qué ves? Todos asustados de las discotecas. La gente asustada saliendo. Tranquilo, desfato. Todos acá. Terrible terremoto. Veo un terremoto. Así se vivió el fuerte sismo que ha destruido varias zonas de Loreto y San Martín, además de distintas regiones del Perú. Esta es la carretera del distrito de Sachuta, ubicada a una hora de Trapoto. Aquí los pobladores caminan largos tramos para llegar a sus destinos porque enormes grietas han bloqueado la vía. Una situación similar se registró en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el distrito de Talagosos, donde inmensas rocas cayeron sobre el camino. Por otro lado, en el centro poblado de Ciudad Satélite, este espacio, que ahora está cubierto de piedras y escombros, era el cuarto de una casa. En las mismas condiciones han quedado varias viviendas del distrito de Sauce. Ahorita su vivienda queda inhabitable. Sí, inhabitable. Las cosas ya le procuró sacarle a otra casita. La mayoría de damnificados se encuentran incomunicados y esperan que las autoridades los ayuden pronto. Así se vivió el fuerte sismo que ha destruido varias zonas de Loreto y San Martín, además de distintas regiones del Perú. Esta es la carretera del distrito de Sachuta, ubicada a una hora de Tarapoto.